Llegaste el año pasado Y alborotando a la raza Callas tu trenza en la espalda Con moñitos adornada Ya te pelaste a navaja Para hacer yeguas tosada Ahora andas de mini panda Ya traes la zanca pelada Ya no escuchas el pipido De mi carro de camotes Tal vez algo invivido Te pasa pitando en coche Y a cambio te morranito Por una bolsa de broche Ahora que ya traes zapatos Te volviste renoviera Ya le diste el retrato Al hijo de la portera Pero él no te echa ni un lazo Porque eres recallegera Cuando fuiste a tu tierra Dijiste que eras artista Que ya te habían hecho estrella Hay en el teatro blanquita Y que un productor te espera Porque te trae en la lista Ya no escuchas el pipido De mi carro de camotes Tal vez algún individuo Te pasa pitando en coche Ya cambiaste el moralito Por una bolsa de broche Ya no escuchas el pipido